Buenas noches, ¿qué tal? Las obras de recuperación del Cantón de Molins comenzarán este año. Así lo ha confirmado la jornada de hoy el Gobierno local, que destinará un presupuesto de 1,3 millones de euros a llevar a cabo estos trabajos que se van a ejecutar en dos fases bien diferenciadas. Por una parte, la actuación en la zona de los jardines, ubicados en las Angustias, y por la otra, la actuación en el Cantón de Molins, en esa propia Alameda, donde se van a incorporar una serie de nuevos mobiliarios, como por ejemplo, los antiguos bancos de piedra de Moeche y también una pajarera. Son algunas de las informaciones, detalles que ha dado la jornada de hoy el Gobierno local, que por cierto ha reanudado la tercera edición del Plan de Barrios. En esta jornada de viernes 14 de febrero, vamos a darles cuenta de otras noticias que también son protagonistas del día. La tercera fase del Plan de Barrios arrancan a Magdalena y Ferrol Bello. En el casco histórico se realizaron estos días más de 100 actuaciones a través de este programa. La ordenanza municipal de terrazas comenzará a aplicarse en junio. El nuevo documento fija el máximo de ocupación del espacio público y los criterios a seguir en la instalación del mobiliario. La fragata francesa Quitania hace escala en Ferrol para mostrar la tecnología gala a nuestra Armada. El embajador de Francia en España ha visitado el Concello y el Astillero de Navantia, empresa pública con la que mantienen lazos también comerciales. Las obras de recuperación del Cantón de Molins comenzarán este año. El gobierno local ya ha presentado el proyecto a la Dirección General de Patrimonio y solamente está pendiente del visto bueno por parte de este organismo para poder sacar a licitación estas obras en las que va a invertir 1,3 millones de euros. Hoy hemos conocido más detalles acerca de ese proyecto que ha sido presentado a las asociaciones de vecinos del Centro de Ferrol y también de Ferrol Bello. Un proyecto que contempla dos zonas de actuación muy bien diferenciadas, la de los Jardines de las Angustias y también la propia Alameda del Cantón de Molins. Entre los principales cambios vamos a ver jardines completamente renovados, nueva pavimentación, también el traslado del parque infantil para ganar más espacio en la zona del Cantón e incluso se van a recuperar reproducciones de los bancos de piedra que existían antiguamente en esta zona. Así quedará el Cantón de Molins. El proyecto fue presentado por el gobierno local esta mañana a las entidades vecinales de Ferrol Bello y del centro de la ciudad. El Ejecutivo está a la espera de tener el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio para poder sacar a licitación estas obras que se ejecutarán este año que contarán con un presupuesto de 1,3 millones de euros. El paseo que une o que separa la Alameda de los Jardines, pues ejecutarla en una losa de granito regular que sea agradable pasear por ella y en el Cantón de Molins, propiamente dicho, recuperar los antiguos bancos de piedra de moheche con las rajas y las estatuas que tenemos aquí en los Jardines de San Francisco, pero no, como ya leí en algún sitio, no vamos a quitarlos de aquí, sino que vamos a reproducirlos. El proyecto contempla dos partes diferenciadas de actuación, la zona de los Jardines de las Angustias y el propio Cantón de Molins, aquí se recuperará el pavimento que existe en la Alameda y se traspasará a los jardines de diseño más reciente. Se colocará piedra de granito regular para unir la Alameda con las zonas verdes e instalarán reproducciones de las estatuas que hay también en los Jardines de Herrera. El proyecto contempla el traslado del Parque Infantil para ganar más espacio y la instalación de una pajarera, recordando a la que había antiguamente. La tercera fase del plan de barrios, la primera de este año 2014, ya ha comenzado. Esa primera ronda de actuaciones de las empresas concesionarias de los servicios municipales han llevado a cabo trabajos a lo largo de estas dos últimas semanas, tanto en la Magdalena como en Ferrolbello. Hoy el alcalde de la ciudad, acompañado de varios concejales responsables del área de urbanismo, de servicios y también de la Concejalía de Barrio, se han desplazado hasta el barrio de la Magdalena para comentar con los vecinos las actuaciones llevadas a cabo, más de 100 nos detallaban esta mañana, pero también para conocer otras necesidades que presentan estas entidades vecinales. El Gobierno ha anunciado además el inicio del expediente de resolución de las obras de rehabilitación del Centro Cívico de Ferrolbello. La empresa adjudicataria de esas obras ha desaparecido, no es posible contacto con la misma, por eso van a publicar desde el Gobierno local ese expediente en el boletín oficial de la provincia. La concesionaria tendrá 10 días para presentar alegaciones y si no se sabe nada de ella, se rescindirá el contrato. Lo malo es que se van a seguir retrasando las obras porque habrá que sacarlas de nuevo a concurso. La tercera fase del plan de barrios ha comenzado por Ferrolbello y a Magdalena. El alcalde de la ciudad, José Manuel Rivarela, acompañado de varios concejales del Gobierno, se reunió con las asociaciones de vecinos del casco histórico para anunciarles las actuaciones que se están llevando a cabo y también las que se van a ejecutar. En esta tercera fase la novedad es que los trabajos se realizarán durante dos semanas. Ir mejorando los grandes espacios públicos, en este caso del barrio de la Padrena, que es el corazón de nuestra ciudad. Y así muchas actuaciones pequeñas que hemos ido repasando con los representantes vecinales del barrio, a los que le agradezco mucho todas las aportaciones que ya realizaron hace semanas, porque ahora ya trabajamos con una mayor previsión en el plan. Las mejoras realizadas más de 100 están relacionadas con el mantenimiento de viales, limpieza, pintado y señalización, iluminación, abastecimiento de aguas, entre otras, y han tenido un costo de más de 125.500 euros. Desde la Asociación de Vecinos del Centro están satisfechos con los trabajos llevados a cabo y esperan que el Ejecutivo se mantenga en esta línea de potenciar la conservación de los barrios. Le hemos planteado muchas cuestiones que en este momento veo que se están ya realizando. Estamos contentos con lo que estamos viendo, cómo van las obras. Vemos que están muy activos últimamente. Entonces, por parte de la Asociación, pues nada más que felicitarlos y que sigan así y que se termine todo lo antes posible. El Gobierno también confirmó que acaba de aprobar el expediente de resolución del contrato de las obras del local de la Asociación de Vecinos de Ferrolbello a la empresa Construcciones y Contratas Herculinas S.A. Ante la imposibilidad de contactar con la adjudicataria, la Administración local procederá a la publicación del expediente en el BOP y si no tiene respuesta, en 10 días restindirá el contrato y sacará concurso a las obras que faltan por hacer en estas instalaciones. La nueva ordenanza de terrazas entrará en vigor el próximo mes de junio. Así lo confirman desde el área de urbanismo del Consejo de Ferrol. El nuevo documento, que pasará a los grupos municipales para poder ser estudiado y presentar alegaciones, también será entregado a la Asociación de Hosteleros. El objetivo a través de esta ordenanza es mantener una cierta uniformidad en la instalación de este mobiliario. No solamente se van a fijar criterios para la instalación de las mesas, las sillas y también las terrazas cerradas, sino que también se va a limitar la superficie en cuanto a metros cuadrados se refiere de ocupación en los espacios públicos. La ordenanza también fijará las tasas que tienen que pagar los hosteleros por la ocupación del espacio público y también las sanciones que podrán imponérseles desde leves graves a muy graves si incumplen esta nueva normativa. El área de urbanismo ya ha finalizado la redacción de la nueva ordenanza de terrazas. El documento será remitido ahora a los grupos municipales para su estudio y también a la Asociación de Hosteleros. El objetivo es poder llevar ya esta nueva normativa al pleno de este mes, ya que después habrá un periodo de alegaciones, su resolución y deberá volver a aprobarse de manera definitiva en otra sesión plenaria, por lo que no se prevé que entre en vigor hasta los próximos meses de junio o de julio. Las características más importantes son las mismas. Se habla de dos tipos de terrazas, las que tienen cerramiento y las que no tienen cerramiento, y se introduce el concepto de espacio saturado, fijando un máximo del 25% de la superficie, eso pues por ejemplo para plazas, que sea más importante evidentemente el peatón que no la terraza, que tenga prioridad el ciudadano y no la terraza. Una comisión técnica de evaluación integrada por técnicos municipales, el concejal de urbanismo y un edil de cada grupo de la oposición estudiará todos los casos que no se ajusten a la ordenanza, ya que el objetivo de la misma es conseguir una uniformidad por calles o manzanas, evitando diferentes tipos de terrazas. Estudiará los casos que no se ajusten a lo que está fijado en la ordenanza, es decir, es una ordenanza abierta en la que se dice que con carácter general el mobiliario, sillas, mesas, pues será de aluminio, pero con carácter general, es decir, están abiertas otras propuestas que sí que tendrán que pasar, en este caso, pues por la comisión de evaluación técnica. Las tasas por la ocupación del suelo público las fijará la Concejalía de Patrimonio, La ordenanza también recogerá las sanciones económicas que se podrán imponer a los hosteleros, que serán leves, graves o muy graves, si incumplen esta nueva normativa. Cambiamos al asunto. La actual dirección de la Autoridad Portuaria asegura que ha puesto en marcha una serie de medidas que incrementan el control de todos sus gastos. Y esto tras haberse hecho público un informe de la Intervención General de la Administración del Estado en el que advierte hasta 11 incumplimientos de la legalidad entre el año 2012 y julio del 2013, al frente de los cuales ha habido dos mandatos, el de Ángel del Real y en la actualidad de José Manuel Vilariño. Desde el pago de dietas a los consejeros que no asistieron a los consejos de administración durante esos meses, hasta, por ejemplo, superar el límite de la categoría del hotel establecido, la normativa interna para los desplazamientos de los equipos directivos. La actual dirección de la Autoridad Portuaria de Ferrol Sancibrao ha hecho una serie de alegaciones al informe remitido por la Intervención General del Estado que fueron tomadas en consideración en parte, puesto que corrigieron, según la dirección, algunos errores en los que incurría. El informe detalla que el organismo portuario registró 344.000 euros de gasto improcedente entre enero del 2012 y julio del 2013. Entre los incumplimientos detectados por esta auditoría están desde el pago a consejeros que no asistieron a los consejos de administración del puerto, hasta superar el límite de la categoría del hotel establecido en la normativa interna para los desplazamientos de personal directivo, desplazamientos en avión, en clase preferente, gastos relacionados con el equipo de fútbol portuario a torneos o la financiación de fiestas populares, asociaciones de vecinos o entidades benéficas. El actual equipo directivo asegura haber adotado ya una serie de medidas que incrementan el control en todos sus gastos. El alcalde Ferrol asegura que no hay reparo que suponga ilegalidad. Cuando existe un desvío de fondos, lo que procede son procedimientos de alcance. En este caso creo que no hay ningún reparo que suponga ninguna ilegalidad. Por lo tanto, creo que hay que separar lo que son diferentes maneras de entender la gestión con cuestiones que puedan tener con desvío de fondos o procedimientos de reintegro que, que yo sepa, no se conocen. La fragata Quitania, que es un buque multipropósito, el más moderno con el que cuenta la Armada francesa en estos momentos, ha hecho escala en la ciudad de Ferrol, una parada en el arsenal militar. Esta parada ha sido aprovechada además por el embajador de Francia en España para entrevistarse con el alcalde de nuestra ciudad. Fue recibido esta misma mañana en la Casa Consistorial, también por miembros de la Corporación Municipal. Han aprovechado este acto para realizar un intercambio cultural, pero también asegura para realizar de nuevo un estrechamiento de los lazos que unen a España y a Francia. El embajador de Francia en España, Jerón Bonafont, realizó hoy una visita institucional al Concilio de Ferrol coincidiendo con la parada en el arsenal de la corbeta Herminier y la fragata Aquitania. Una fragata esta última multipropósito, capaz de operar en misiones antiaéreas, antisubmarinas y antibuque en distintas versiones y también de llevar a cabo ataques en profundidad contra objetivos en tierra. Y está equipada con la más moderna tecnología. Esta fragata realiza una parada rutinaria en el arsenal de Ferrol tras haber participado en el océano Atlántico una serie de ejercicios de adiestramiento con otras fragatas francesas. Estaba en ejercicios en el Atlántico con otras barcas francesas y es la ocasión de presentar un nuevo equipamiento francés de alta barra de tecnología a la Armada Española porque tenemos esta cooperación estrecha y es importante compartir lo que hacemos naturalmente con nuestros aliados y amigos. El embajador francés aprovechó su visita para conocer también las instalaciones de Navantia Feneferrol. Vamos a visitar Navantia porque Navantia es una empresa con la cual tenemos una vinculación de largo plazo y vamos también recibir, el comandante va a recibir autoridades de la ciudad de Ferrol y de Galicia para presentar su barca y para dar las gracias a los que le acogerán. El alcalde que le hizo entrega de un cuadro con una imagen de la casa consistorial y que fue obsequiado a su vez con un libro de pintores impresionistas destacó los lazos de unión entre Francia y España, sobre todo en sus armadas. Seguir estrechando lazos entre España y Francia, en este caso a través de su conocimiento de la ciudad naval de Ferrol. Inicialmente está previsto que las dos fragatas francesas abandonen el arsenal el próximo lunes 17. Los sindicatos de nuestra ciudad denuncian la situación en la que se encuentran los trabajadores de la empresa de limpieza Clianet que realiza esos trabajos en el arsenal militar de Ferrol. Aseguran que la empresa paga con retraso las nóminas de sus empleados y que tampoco les facilita los uniformes. Por este motivo en la jornada de lunes está prevista una concentración de los sindicatos y los trabajadores afectados ante el arsenal militar de Ferrol. Los sindicatos CIGA, UGT y Comisiones Obreras denuncian la situación por la que atraviesan los trabajadores de la empresa de limpieza de Navantia Clianet que están sufriendo retrasos en el cobro de sus nóminas y muchas de ellas no disponen del uniforme para desarrollar su labor. Situaciones que llevaron a las empleadas a denunciar a la empresa ante inspección de trabajo. El próximo lunes a la una de la tarde los trabajadores se concentrarán delante de la puerta del dique en Ferrol para exigir al Ministerio de Defensa una mayor supervisión en las empresas a las que adjudican los servicios y que priorice la solvencia de las mismas antes que el coste que pueda tener para las arcas del Estado de forma que las empleadas cobren su nómina en tiempo y forma. Los servicios de limpieza, los servicios de seguridad, los ESA, siempre van efectivamente. Sacan las contratas siempre y las dan incluso ahora mismo a baixas temerarias. Esta empresa, cuando llega aquí, ven y despide dos personas. Primero, nomás llegar se ha despido dos personas. Por cierto, una de las, se ha dicho compañera, una rapaz que se llama Begoña, pues ya pagó incluso salarios de tramitación. En estos momentos la plantilla de Clinet la integran 58 personas y la firma también está presente en otras provincias españolas. La diputada socialista Paloma Rodríguez llevará al Congreso de los Diputados una pregunta dirigida de nuevo al Gobierno en la que preguntará acerca de la construcción del dique flotante. Los socialistas, igual que los agentes sociales de la ciudad de Ferrol, sindicatos y también el propio Comité de Empresa de Navantia, Feneferrol, insisten en la importancia que tiene la construcción del dique flotante para potenciar el sector de reparaciones. La diputada socialista ferrolana Paloma Rodríguez realizará el próximo miércoles en la sesión de control del Pleno del Congreso una pregunta oral al ministro Montoro sobre la situación en que se encuentra la construcción del dique flotante en los astilleros de la Ría de Ferrol. Rodríguez espera que el Gobierno responda de una vez a esta cuestión con seriedad, rigurosidad y, sobre todo, responsabilidad de Estado por el bien del sector naval y de sus trabajadores. La diputada socialista incide en que el dique flotante es una infraestructura absolutamente necesaria para Ferrol, así como para revitalizar un sector estratégico como es el naval, que el Gobierno debiera defender. Sin embargo, lamenta que las mentiras del Gobierno respecto al dique son un brutal ataque del Gobierno del PP contra el sector naval y contra una zona como Ferrol y su comarca, que necesitan encarecidamente medidas de apoyo para su reactivación económica. El mar de mentiras del Gobierno, concluye la diputada, está ahogando al sector naval en Ferrol y a sus trabajadores. Aunque estamos en febrero, el consellero de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria ha presentado la jornada de hoy la programación que se celebrará en nuestra comunidad autónoma con motivo del Día de las Letras Gallegas a celebrar el próximo 17 de mayo. Una jornada dedicada a la exaltación de nuestro idioma que en esta ocasión va a estar dedicada al escritor José María Díaz Castro. Desde la ciudad de Ferrol, el Consello, pero también diferentes entidades culturales y sociales apuestan y van a pedir a la Real Academia Gallega para que en el año 2015, el próximo 17 de mayo, se dedique al ilustre escritor ferrolano Ricardo Carballo Calero. El consellero de Cultura, Jesús Vázquez Abad, presentó hoy en la Ciudad de la Cultura la programación promovida por la Junta de Galicia para conmemorar las Letras Gallegas 2014 dedicadas al poeta y traductor lucense José María Díaz Castro, un autor que en palabras de Vázquez Abad nos legó un corpus poético elaborado con paciencia, aquilatado por el tiempo, admirado por los autores coetáneos y que ahora se debe difundir lo máximo posible. El titular de Cultura destacó que uno de los objetivos de la programación presentada hoy es alcanzar que la fiesta de la literatura y la lengua gallegas llegue lo más lejos posible, con la intención de otorgarle un carácter transversal que implique al conjunto de la sociedad gallega, favoreciendo la realización de iniciativas desde diferentes ámbitos, dentro y fuera de nuestro territorio. Desde Asunta de Galicia, considerase fundamental apoyar e colaborar no conhecemento e valoración social de este autor, así como coa difusión da súa obra precisamente no ano que coinciden o primero centenario do seu nacemento e a dedicatoria do Día das Letras Gallegas. La programación incluye distintas ediciones conmemorativas, estudios críticos, traducciones y versiones bilingües al vasco, inglés y ruso, la exposición itinerante, nimbos de luz, documentales, webs monográficas y actividades de dinamización lingüística. Más de 500 obras y 323 autores diferentes integran la variada colección de técnicas gráficas con las que cuenta el Centro Cultural Torrente Ballester en la ciudad de Ferrol. Una amplia visión gráfica contemporánea de la que forman parte artistas como por ejemplo Máximo Ramos, Manuel Facal o también Gunter Gras. La Concejalía de Cultura de Ferrol ha catalogado la colección de técnicas gráficas del Centro Cultural Torrente Ballester. Estos fondos gráficos son unos de los más importantes de Galicia y fruto de 22 ediciones del Premio Internacional de Grabado Máximo Ramos, así como de adquisiciones, donaciones y cesiones. Más de 500 grabados pertenecientes a 323 autores permiten hacer un recorrido por distintas épocas técnicas y temáticas a través de las obras de artistas locales, gallegos, españoles e internacionales desde los primeros años del siglo XX hasta el año 2012. Con motivo de la última edición del Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos, cuyo primer premio recayó sobre el portugués Pedro Calapéz con su obra Conversation Peace, una impresión ultracrom, el Concello materializaba la última adquisición para su colección de obra gráfica. La colección ofrece una amplia visión de la gráfica contemporánea, desde los lenguajes más realistas hasta la abstracción y con una gran variedad técnica. Entre las estampas se encuentran aguafuertes, aguatintas, silografías, litografías, serigrafías, lino grabados, punta seca, forma negra, impresión digital, técnicas mixtas o grabados calcográficos. Este fin de semana tienen una cita con el teatro en Cerrol, ya que llega a nuestra ciudad la obra Hagamos lo que hagamos, que se va a poner en escena mañana en el Teatro Jofre a partir de las 8 de la tarde, con tres protagonistas principales, Paco Racionero, Claudia Gravi y también Juan Jesús Valverde, que interpretan a tres jubilados que buscan la felicidad. La productora Corrales de Comedias presenta mañana en el Teatro Jofre la obra Hagamos lo que hagamos, una pieza teatral con precios populares entre 10 euros y 8 euros para jubilados y grupos, con el fin de acercar el teatro a todos los públicos y que cuenta la historia de tres jubilados en busca de la felicidad. Hay que elevarles el tono vital compartiendo y teniendo en cuenta que esas personas mayores tienen el mismo derecho a enamorarse y a vivir y a sonreír y a salir, igual o más que los jóvenes, porque tienen un bagaje tan importante y tan rico que pueden dar no solamente enseñanza, sino que belleza, armonía, todo lo que en su vida han adquirido día a día, trabajando, luchando, y aguantando. Paco Racionero, Claudia Gravi y Juan Jesús Valverde son los intérpretes de esta obra, tres actores con una larga trayectoria teatral y cinematográfica que están dirigidos por Manuel Canseco. Hay una frase en la obra que a mí me fascina, que se llama que los viejos sueñan primaveras, porque siempre ubicamos a los viejos en el otoño, cerca del invierno. Los tres actores se suben a los escenarios de la ciudad ferrolana para demostrar que las personas mayores también sueñan primaveras, que pueden vivir alegremente y que guardan muchos secretos, una entrañable comedia de tres jubilados en busca de la felicidad. Me gustó que me enamoró desde el principio cuando Paco Racionero, que es el autor de la criatura, cuando me dio el libreto me enamoré de la obra y del personaje que me proponía, porque es una obra llena de ternura, nostalgia, es divertida, es mucho humor. Son tres viejos jubilados con humor, es muy importante eso. Hagamos lo que hagamos, narra el encuentro de los tres personajes en un parque. Allí se van contando su vida, retales del paso del tiempo, de su forma de ver las cosas, repleta de humor y donde Margarita guarda un secreto que poco a poco irá intrigando a Constantino y a Morales, dos hombres completamente antagónicos que tienen formas diferentes de ver el mundo que les rodea. Presten mucha atención a lo que nos dice a continuación Meteo Galicia para la predicción del tiempo de este fin de semana durante la jornada de hoy. Las lluvias han sido intensas durante horas puntuales, sobre todo por la mañana, y hemos sido azotados por fuertes ráfagas de viento que han llegado a superar los 100 kilómetros por hora, lo que ha tenido que llevar a la actuación de los bomberos de ferrol con la retirada de varios árboles y también el levantamiento de contenedores debido a estas inclemencias meteorológicas. Los cielos estarán parcialmente nublados con chubascos que tendrán un carácter intermitente. Las temperaturas mínimas descenderán de forma notable y las máximas de forma moderada. Los vientos soplarán de componente oeste. En ferrol tendremos chubascos durante todo el día con intervalos de nubes y claros, temperaturas entre los 8 y los 12 grados, y viento de dirección variable y moderado. Hoy comenzamos una nueva sección. En este tiempo de información, la agenda de los actos de los cuales vamos a poder disfrutar durante este fin de semana en Ferrol, tanto en el Teatro Jofre como les invitamos, por ejemplo, a conocer las exposiciones que pueden visitar en el Centro Cultural Torrente Ballester. Dentro de poco, la ciudad de Ferrol contará con un nuevo espacio. El Auditorio de Ferrol inicialmente está prevista a su inauguración para el próximo día 15 de marzo, para celebrar justo el Día de las Pepitas, una fiesta que fue declarada en 2013 Fiesta de Interés Turístico Regional. Jofre, 15 de febrero, 8 de la tarde, hagamos lo que hagamos, corrales de comedia. Daza 6 de febrero, 8 de la tarde, ciclo de monólogos, Carlos Blanco a O Vivo, de momento. Ciclo Cine Versión Original, nos cines duples. 20 de febrero, a 8 de la media, Batman. 27 de febrero, a 8 de la media, Batman vuelve. Exposicións, no Centro Cultural Torrente Ballester, Afluentes 94, osanos circulares, ata o próximo 28 de febrero. Pensando en vos, ver, oír e sentir, visitas guiadas ao Jofre e ao Torrente Ballester. Apuntarse no meicultura.arrobaferrol.es En titulares vamos a presentarles a continuación algunas de las noticias más destacadas del día. La tercera fase del plan de barrios arrancan a Magdalena y Ferrolbello. En el casco histórico se realizaron estos días más de 100 actuaciones a través de este programa. La ordenanza municipal de terrazas comenzará a aplicarse en junio. El nuevo documento fija el máximo de ocupación del espacio público y los criterios a seguir en la instalación del mobiliario. La fragata francesa Quitania hace escala en Ferrol para mostrar la tecnología gala a nuestra Armada. El embajador de Francia en España ha visitado el Consello y el astillero de Navantia, empresa pública con la que mantienen lazos también comerciales. Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web en www.tvferrol.es y también en nuestro canal de YouTube ver otros de los programas emitidos. Disfruten del fin de semana y les dejamos ahora con Jesús Garrido y toda la información deportiva de este fin de semana y también de la Gala del Deporte. Conocerán ustedes al ganador de la edición de esa Gala del Deporte que se celebraba ayer en el Teatro Jofre. Disfruten del fin de semana y nos vemos el lunes. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!